La Casa Blanca condenó los atentados terroristas que incluyeron el envío de paquetes con bombas o sospechosos al expresidente Barack Obama y a la familia de William y Hillary Clinton, entre otros. Medios estadounidenses reportaron que el edificio Time Warner de Nueva York, donde se encuentran las oficinas de la cadena CNN, también fue desalojado luego de recibir un paquete sospechoso por correo. De acuerdo con uno de los reporteros de la cadena, la evacuación obligó a que la cobertura del canal de noticias fuera transferida a Washington, D.C. La evacuación sucede luego de que el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmara que había encontrado dispositivos explosivos en las oficinas de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en Nueva York y del expresidente Barack Obama en la capital estadounidense. Un técnico descubrió el dispositivo en la oficina de Clinton, en tanto que otro de estos explosivos fue hallado en la oficina de Obama, aunque no fue claro exactamente dónde fueron localizados estos mecanismos, precisaron funcionarios. Estos fueron similares a los encontrados el lunes 22 de octubre en la casa del filántropo de las causas liberales George Soros, quien es un blanco favorito de las teorías de la conspiración de la ultraderecha en Estados Unidos y Europa. El motivo de los autores del explosivo no ha sido aclarado y nadie se ha adjudicado la responsabilidad por este incidente, destacaron las autoridades. Notimex.